Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. La plataforma YouTube anunció nuevas normas como la prohibición de la promoción de videos con contenido racista y que promuevan la discriminación. También retirará a aquellos que nieguen eventos documentados como el holocausto o la matanza en la escuela de Sandy Cook. El anuncio se enmarca en una serie de acciones del sector para filtrar contenido odioso o violento que han disparado los llamados a una regulación más severa. En un comunicado sostuvo que están dando un nuevo paso en su política contra el discurso de odio, prohibiendo en forma específica los videos que aleguen que un grupo es superior para justificar la discriminación, segregación o exclusión basada en la edad, género, raza, casta, religión u orientación sexual. Y en California, en Estados Unidos, la tienda de cosméticos Sephora cerró todos sus almacenes para brindarle a sus empleados talleres de inclusión, empatía y tolerancia. Las puertas permanecerán cerradas mientras el personal participen en estos talleres de una hora de duración, en el que se les capacita a hombres y a mujeres sobre eliminar prácticas de discriminación y racismo. La empresa de cosméticos de Estados Unidos anunció que esta sesión de entrenamiento se originó a raíz de que una empleada acusó de robo a la cantante Cisa de robar artículos de la tienda por su color de piel. Buena iniciativa por parte de una de las empresas de cosméticos más importantes de Estados Unidos. Bueno, cambiemos de tema, porque si ustedes creen que los motociclistas con barba y chamarra de cuero son tipos malos, pues les tengo otras noticias, porque en Argentina, un grupo de amantes de las motos, los tatuajes y el rock and roll se reúnen a menudo para dar la mano a quien más lo necesita. Así como lo escuchan, salen a las calles a rodar en sus motos y reparten comida a las personas sin hogar. El objetivo es disfrutar de su pasión por la adrenalina, pero también los une su buen corazón y sus ganas de ayudar a los demás. Eso sí, la barba larga es un requisito indispensable para formar parte de ellos, que de hecho se hacen llamar los villanos barbudos. Es lo que podríamos llamar una rodada con buena causa. Un club de hombres barbudos que nos reúne esta característica física, pero también nos reúne las ganas de ayudar a los demás. Parbas, rock and roll y solidaridad. Exactamente. Una muy buena definición de lo que es Verde Villas. Vemos que la gente necesita y antes veíamos uno, dos, tres, cuatro personas y vemos familias. Familias en la calle nos esperan. Y les pregunto, si estuvieran en una misión en la luna, ¿qué canción les gustaría escuchar? Pues la NASA ya prepara un playlist especial para esta ocasión y ustedes pueden participar. Resulta que con motivo del 50 aniversario de la misión Apolo 11, pretende volver a nuestro satélite natural en el 2024 y lo hará escuchando las canciones favoritas de todo el mundo. La convocatoria es en el sitio oficial de la NASA y en su cuenta de Twitter con el hashtag NASA Moon Toons. Ahí pueden proponer la que más les guste para que acompañe a los astronautas en este viaje sin escalas de tres días hasta la luna, que por cierto será el último de larga duración. Y es que de acuerdo con la agencia espacial, escuchar música se ha convertido en un ritual que no puede faltar en toda misión, ya que aseguran les sirve a los tripulantes como método de relajación y de concentración. La convocatoria termina el 28 de junio, así que no dejen de participar y propongan su canción favorita. En la actualidad la construcción de robots avanza a pasos agigantados. Ya hay robots que hacen la limpieza e incluso peleas de robots, pero habían escuchado sobre un robot artista. Pues sí, así como lo oyen, se llama AIDA. Es un robot humanoide que crea obras de arte gracias a las cámaras que tienen los ojos. Con ellas captura todo lo que ve y lo procesa para desarrollar sus creaciones. Cuenta con tecnología de inteligencia artificial y fue diseñado entre la firma británica de robótica Enninger Arts e investigadores de las universidades de Oxford y Leeds. Por el momento, ese robot artista solo trabaja dibujos a lápiz y su primera exposición será en Inglaterra, en la Universidad de Oxford, del 12 de junio al 6 de julio. Puede dibujar con cualquier cosa que sea firme, puede dibujar con cualquier cosa como un lápiz o un bolígrafo. Por ahora no puede usar un pincel o carbón porque son muy suaves y tiene mucha fuerza en su mano, así que el carbón se rompería. Y sí, eso es cierto. Usando la información de las coordenadas de los dibujos, hemos podido poner eso en algoritmos y reproducir pinturas y esculturas. Y ahora vámonos a Gallac, un pequeño pueblo de Francia que quiere que los sonidos del campo sean declarados patrimonio nacional. Esto podría escucharse como una ocurrencia, pero no lo es. Les platico por qué. En los últimos años ha habido personas que llegan de las grandes ciudades a vivir a este pueblo y al poco tiempo comienzan a quejarse de los ruidos del campo, como los mugidos de la vaca, el canto de un gallo o las campanas de la iglesia. Los que se quejan han llegado incluso a denunciar a los dueños de los animales ante las autoridades. Es por eso que el alcalde de Gallac quiere defender la presencia de la vida campirana y a sus habitantes. Gracias a su determinación, cada día reciben mensajes de apoyo de todo el país. Hay gente que se ha quejado del canto del gallo y de las campanadas del mediodía. Entonces habría que saber qué quieren, estar en el campo y escuchar las campanadas y vivir tranquilo. Pero no se quedaron mucho tiempo. Es humillante para una persona del mundo rural ser demandada por alguien que viene de fuera. Quienes vienen de la ciudad son bienvenidos en el campo, pero que lo respeten como es. No pedimos más que eso. Cuando voy a la ciudad, les pido que retiren los semáforos y los autos. Y cambiando de tema, en Qatar los agricultores están convirtiendo tierras áridas, desérticas en tierras agrícolas gigantes. El objetivo de este proyecto es proporcionar productos frescos a su población después de que el país fue separado de sus vecinos y principales proveedores de alimentos debido a una grave crisis diplomática que está entrando en su segundo año en junio. Pero a pesar del bloqueo comercial, la producción de alimentos del campo se ha triplicado gracias a la innovación y tecnologías renovables aplicadas a la tierra, lo que les ha dado como resultado productos frescos y de buena calidad en un territorio que hasta ahora se creía no daba frutos. En Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, convocó a ciudadanos de todos los sectores del país a realizar en Tijuana, Baja California, un acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos. También expresó en su conferencia de prensa que se actuará con prudencia y con firmeza en la defensa de la soberanía nacional. Estoy invitando a los gobernadores de todos los estados del país, voy a invitar a los legisladores federales, locales, de todas las expresiones. Voy a invitar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y a los integrantes del Poder Judicial. Voy a invitar a dirigentes obreros, dirigentes campesinos, a dirigentes de organizaciones sociales. Voy a invitar a líderes religiosos. López Obrador dijo que espera que las autoridades mexicanas lleguen a un acuerdo esta semana para evitar que Estados Unidos imponga aranceles a los productos mexicanos. Pero aseguró que si no hay un entendimiento, su gobierno está analizando todas las opciones para responder al impuesto. Continúan las pláticas y espero que se llegue a un acuerdo. Tengo confianza en que se llegue a un acuerdo para que no se apliquen estas medidas unilaterales. Y en otros temas, el Congreso de Perú, controlado por la oposición, le otorgó al presidente Martín Vizcarra un voto de confianza para implementar sus reformas anticorrupción que, de ser rechazada, podría generar la renuncia del gabinete. El resultado de ese nuevo episodio de tensión entre el Congreso, controlado, como ya les mencioné, por la oposición y el presidente, quien carece de partido y bancada parlamentaria, es incierto, pero dicen que trabajarán bajo la misma premisa de que es urgente salvar a la democracia de la corrupción. Es también urgente evitar que personas con delitos penales nos representen. Tenemos que alentar a los ciudadanos con vocación de servicio y que participen en la política, para que los peruanos confíen en las autoridades. 77 votos a favor, 44 en contra, 3 abstenciones. En consecuencia, ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros. Y eso en temas de política, pero en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, donde estamos como WIPI.tv, podrán encontrar toda la información de distintos temas, tanto nacionales como internacionales, y también en nuestra página de internet. Así que no dejen de visitarnos para que estén informados las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!